Ahora falta ver cómo envolvían a sus muertos. Pueden creer que esta cultura, sacrificada a bebés de 0 años hasta los 4 años, también sacrificaba a mujeres, sobre todo cuando ocurrían terremotos. Chicos, miren, acompáñenme porque está muy bonito. Si se pueden dar cuenta también, los tours están compuestos por peruanos, extranjeros y el valor para acceder aquí es de 4 dólares desde las 9 de la mañana hasta las 4 y 40 de la tarde. Otro dato muy importante para tener en cuenta es que para hacer la reserva tú tienes que hacerlo por internet, así que tenlo muy en cuenta. Ahora sí, acompáñenme. Díganme chicos, porque esto es por escalones, si se dan cuenta, esto es como un piso. Ahora vamos al siguiente piso para seguir viendo más de esta hermosa cultura. Otra característica muy importante es que si pueden ver, al frente hay edificios. Aquí en Lima esto está en el medio de una ciudad donde la gente normalmente habita. Acá hay centros bancarios, hay gente que vive, hay edificios, hay casas, hay bancos. Es increíble porque este monumento arqueológico está en el medio de todo. A partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche, esto se alumbra de una manera hermosa. Me gustaría enseñárselos para que puedan ver cómo se ve ese sitio arqueológico iluminado. Así que sigamos viendo. Chicos, como pueden ver, ahí vemos a los arqueólogos que están desenterrando todavía. Lo que queda de todo, Pugliana. Recién van un 40%. Se estimula que en 50 años recién se va a poder descubrir todo lo que había aquí. Como pueden ver, aquí hay huequitos. En esos huecos se enterraban a los muertitos, sobre todo que eran personas ofrendadas. Ya les hablé que eran niños, eran mujeres. Y pues en esos huequitos se los metían. Prácticamente eran como momias. Y es increíble poder ver todo esto. Así que vamos yendo porque aún falta mucho para ver.